Música Estamos en una situación crítica, reivindicamos que, pensamos que es la gestión en la que va mal, nuestro trabajo lo hacemos bien, implantar una bolsa de horas justicia, sin transparencia, la empresa ayer nos comunicó, bueno, comunicar sin escrito ni nada por boca, de que nos iban a perdonar las horas desde agosto hasta diciembre, que eso no las perdonaban. Entonces aquí nadie tiene que perdonar nada, nosotros existimos nuestros derechos, y los carteles, todo, esto es lo que reivindicamos, lo único que queremos es nuestros derechos. Tenemos problemas de cuadrante, tenemos problemas de desplazamientos, que nos ponen desplazamientos de un minuto, dos minutos, de estar en un domicilio a otro, salir a las nueve, estar a las nueve en otro domicilio, y llevamos mucho tiempo, vamos, meses, acarreando este problema. Entonces nos hemos visto obligados a dar el parón, y a visibilizar todo esto, porque es que trabajamos con personas vulnerables, estamos en riesgo, Ceuta está en un riesgo extremo, y pienso que ni estamos bien protegidas de riesgo, tampoco nos dan una protección adecuada, y es un problema tras otro, un problema tras otro, y la gente está cansada. Los trabajadores, no es que no queramos trabajar, nosotras trabajamos, queremos trabajar, pero con nuestros derechos. Ahora mismo, desde hace dos semanas para acá, estamos dotadas de mascarillas quirúrgicas, diez mascarillas quirúrgicas por semana, para toda la jornada laboral, diez mascarillas de lunes a viernes, que tenemos nuestra jornada laboral, y aparte los fines de semana, cuando los que trabajan fines de semana, no respetan los descansos, quieren que le devolvamos unas horas, sin respetar el tiempo de descanso que tenemos. O sea, quieren que salga a las tres y media, que se incorpore a las cinco, a devolver unas horas, que no sabemos de dónde salen esas horas, que nos las ponen en negativo, y no sabemos de dónde salen. No hay transparencia. ¡Suscríbete al canal!